Estoy en la oficina trabajando con algunos servidores públicos, la verdad que todos, los secretarios, los integrantes del gabinete, los directores, todos los funcionarios del más alto nivel de responsabilidad, estamos trabajando permanentemente. Vamos bien, eso es lo que puedo informar a todos los mexicanos, vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus y puedo mostrarlo con resultados, lo que pasa es que es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias, de dolor humano, pero México es de los países con mejores resultados en el enfrentamiento, en el combate a esta pandemia del coronavirus. Por eso tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Es un grupo excepcional el que nos está asesorando asesorando y lo que cuentan son los resultados. Les decía, vamos bien. Desde luego lo fundamental es el comportamiento de nosotros, el comportamiento del pueblo, el comportamiento de la gente. y llevamos en comportamiento 10 de calificación. Muy buena la calificación de los mexicanos porque se está haciendo caso, porque nos estamos quedando en casa, estamos saliendo nada más para lo indispensable, estamos cuidando a nuestros enfermos crónicos, a diabéticos, a hipertensos, a nuestros queridísimos adultos mayores, ancianos respetables. Nos estamos cuidando porque es la población más vulnerable. Se está demostrando la importancia, lo repito una vez más, de la fraternidad de nuestras familias. Insisto, reitero, la familia es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Vamos bien. Y mi recomendación por mi vestidura de presidente de la República es que sigamos las recomendaciones a la vez, los consejos a la vez, que nos están transmitiendo los especialistas, de manera muy particular. Las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell. Es un agente con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto. Le tenemos toda la confianza. Además, él está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos. Estamos hablando de investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores, premios nacionales de ciencia. Dije desde el principio, bueno, se los transmití a los jefes de Estado del G20, de las 20 de las 20 economías, los jefes de Estados de esos 20 países. Les dije en una teleconferencia de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, en médicos, en científicos. Que los políticos, les dije, no éramos todólogos, saben lo todo. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, cómo cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Inclusive, que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad. Incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos. Que no es esa la intención de Javier. Pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse. Que viva la libertad. Prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí, a donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades. Que no hay autoritarismo. Que se garantice el derecho a disentivo. Pero sí, aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. Él nos representa. A mí me representa. Yo me siento representado por él. Yo, mi familia. Pero además, considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas. También aprovecho para comentarle a la gente cómo se nos va a alargar el periodo. Porque esa es la recomendación. La tenemos que cumplir. Y vamos bien. Yo sé que se sufre, se padece. Imagínense cuánta gente humilde, cuánta gente pobre, cuánta gente que se busca la vida a diario y que está pasando por un mal tiempo. Pero no es en vano. Hay que cuidarnos. Lo más importante de todo lo sagrado, lo sublime, es la vida. La vida de cada uno de nosotros y la vida de los demás. Eso es el amor al prójimo. Cuidarnos, querernos, amarnos unos a otros. Entonces, ya vamos a empezar a recuperarnos también en lo económico. Tenemos ya un plan. A todos les va a llegar un apoyo. Ya estoy trabajando para eso. Les va a llegar apoyos al 60% de los hogares de México. Para empezar, al 60%. Y imaginen que nuestra sociedad es, desgraciadamente, una pirámide. Así es nuestra sociedad. Entonces, ¿a quién le va a llegar? ¿O a quién se atiende primero? Pues a los que están en la base, en la base, que es el 60%. Los más pobres, los más necesitados. Para decirlo, los pobres y la clase media baja y clase media. Ahí vamos. Y luego, a los demás. Pero va a ser a todos. Es gobernar para todos. Atender a todos, respetar a todos. Pero darle preferencia a quien más lo necesita. ¿Y cómo les va a llegar el apoyo? Bueno, de tres formas. Se va a intensificar la entrega de los beneficios, de las ayudas. Empezamos el 10 de marzo y al 10 de abril, para tener una idea, ya habíamos distribuido 46 mil millones. En un mes. ¿A quién fue destinado ese dinero? A todos los adultos mayores, a 8 millones de adultos mayores y a cerca de un millón de niñas y niños con discapacidad. 46 mil millones de pesos. De mayo a junio, o en el mes de mayo, vamos a hacer lo mismo. Cuando menos 50 mil millones van a bajar. En junio, otros 50 mil. Y va a ir aumentando. Porque vamos a entregar 3 millones de créditos para quienes están en la economía formal y los que están en la economía informal. Pequeñas empresas familiares y quienes se buscan la vida como pueden. En el comercio, que tienen talleres, que tienen papelerías, que tienen sus taquerías, los taxistas, todos van a tener sus créditos con facilidades. Van a recibir el dinero y en tres meses no van a pagar nada. Hasta el cuarto mes van a empezar a abonar 850 pesos mensuales, tres años. Una tasa de interés para los más pobres de 6.5, que es la tasa del Banco de México. Pero también vamos a entregar las becas a los estudiantes. 11 millones de becas a todos los estudiantes. Se va a adelantar el pago. Lo mismo, vamos a entregar apoyos en el campo a los productores con el programa Producción para el Bienestar. Vamos a entregar a 180 mil pescadores apoyo directo. Todo esto a partir de mayo. Vamos a iniciar dispersando recursos con los bancos para que no haya concentración. Que puedan recibir en sus cuentas los que tengan cuentas bancarias estos apoyos. Y en la medida de que va a ir pasando la epidemia, ya van a poder ir directamente a las sucursales. Y los que trabajan en el campo, los servidores de la nación, van a ir casa por casa entregando los apoyos. Con el respaldo de la Guardia Nacional para que no haya asaltos, para que no les hagan daño. Y lleguen a las casas a entregar todos los apoyos. También, ya en mayo, inician los trabajos del Tren Maya. Cinco tramos. Por cada tramo, 30 mil empleos. Es decir, 150 mil empleos. Continuamos con la refinería. Vamos a mejorar las seis refinerías que tenemos. Vamos a seguir con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se amplía a 200 mil sembradores más del programa Sembrando Vida. Se amplía el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a inyectar muchos recursos para reactivar pronto la economía. Tengamos confianza. Vamos a salir adelante. Ya falta poco. No nos desanimemos. Y sigamos cumpliendo con las recomendaciones que nos hacen los especialistas. Es por el bien de cada uno de nosotros. Es por el bien de nuestro pueblo. Es por el bien de nuestra nación. Son tiempos de fraternidad. Es tiempo de demostrar que queremos una república amorosa, fraterna, digna, humana, solidaria, justa, honesta. Gracias. Gracias. Gracias.